El día sábado realizamos una actividad junto a la Fundación Alma Animal en el sector de Michilla con el objetivo de colaborar con el proyecto del alumno en práctica de la Fundación Gaviotín Chico que es Sebastián Luna el proyecto denominado Amigos Responsables de las Mascotas se realizó un censo en toda la comunidad de Michilla esta actividad resultó de manera exitosa pudimos obtener valiosa información sobre toda la tenencia de mascotas de la comunidad de Michilla aparte de colaborar con el proyecto de Sebastián Luna también para poder entregar información a la comunidad sobre cuál es el riesgo de no hacerse cargo de sus propias mascotas uno de los problemas más graves que tenemos en la Fundación con el Gaviotín Chico una de las amenazas es el tema de los perros asilvestrados Michilla es un sector donde se ha visto una disminución de la nidificación y de la reproducción por el efecto que causa recorrido que crean que hacen los perros por el sector de nidificación los perros están muy cercanos al sector de nidificación de Michilla suelen recorrer ese sector durante todo el día o durante toda la semana el sector de nidificación que está en Michilla es un sector que está muy cercano a la comunidad lo ideal es que se pueda realizar alguna actividad como esta para poder crear conciencia sobre cuáles son los riesgos y amenazas del Gaviotín Chico y que en una de estas es el tema de los perros dentro de las alianzas que se realizan en la Fundación Gaviotín Chico que son las alianzas estratégicas el objetivo es buscar poder realizar en conjunto actividades que beneficien a ambas partes en este caso el beneficio iría en directo a lo que es a la conservación del Gaviotín Chico y también directo a lo que es la comunidad de Michilla el proyecto de Sebastián Luna, lo denominado Amigos Responsables de las Mascotas bueno es un proyecto que está enfocado en la responsabilidad de la tenencia de mascotas dentro de este proyecto abarca también programas que tienen que ver con la esterilización de mascotas con el cuidado, con la atención de veterinarios eso es un programa que no es fácilmente que llegue a Michilla por lo tanto sería ideal que la gente, la comunidad en general pudiera hacer valer su voto junto al proyecto de Sebastián Luna para que se pueda también manejar, se pueda trabajar con las mascotas y con los perros también que están en situación de abandono